bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias royal y es que van a nerfear mañana al monje y a la fénix dos cartas que han llegado super rotas la comunidad lo estaba pidiendo estaba más fuerte quizás la fénix que el monje pero van a ver fear los dos porque están muy muy fuertes vamos a ver en qué consisten estos no y os diré si son suficientes o no lo son si os gusta el vídeo como siempre suscribiros darle like y compartir y poner esa campanita para estar siempre bien informados y no perderos ninguno de mis vídeos mirad vamos a ver el comunicado de supercell que nos han dicho mañana cambios de balance se realizarán cambios de equilibrio para el fénix y el monje el fénix se le restará 10% de daño a nivel 14 la fénix hace 320 de daño esto significa que le van a quitar 32 puntos de daño en cada golpeo pero para mí es muy insuficiente es insuficiente porque pega muy rápido cada 0,9 con lo cual te da igual que quite un poquito más o un poquito menos y además sigue costando 4 delixir que en el mazo que se está usando ahora con el espejo de ciclado muy rápido la gente le va a dar igual que haga un poquito menos de daño si realmente lo que hace fuerte ese mazo es que ciclas la fénix muchas veces pones muchos fénix en el campo de batalla y revientan entre todos da igual que haga un poquito más o un poquito menos de daño que la fénix se va a seguir usando chicos además además la nefean en el huevo de 4 segundos a 4 con 3 segundos que significa esto que la torre de princesas o la torre del rey siempre va a poder matar el huevo aunque no le tienes un zap o no le tienes cualquier cosa las torres siempre van a matar el huevo no hace falta tirar nada más esto era imprescindible porque porque evidentemente siempre tenías que gastar algo más delixir para poder matar ese huevo un tronco un zap una bola de nieve cualquier cosa cualquier unidad que hacía gastar elixir para poder que no resurgiera el fénix y esto creo que es un cambio bastante bastante importante pero ya os digo que la fénix va a seguir estando muy fuerte y en el meta muy metida vale bien el nerf que se va a llevar el monje enfriamiento de la habilidad 15 segundos pasa a 17 con lo cual va a costar más conseguir hacer dos habilidades en el mismo ciclo o sea antes de que muera vale evidentemente mucha gente lo tira desde atrás tira por ejemplo la habilidad en defensa de una bola de fuego de un cohete de lo que sea vale y luego cuando el monje llegaba a la torre de rival tenía otra vez cargada la habilidad bien pues con esto se quiere evitar eso que sólo se pueda usar una vez la habilidad antes de que muera el monje estos cambios habrá que probarlos evidentemente pero creo que el del monje creo que está bastante bien pero la fénix creo que es insuficiente también os traigo un pequeño una pequeña noticia que nos han comunicado y es sabías que puedes completar la tarea diaria de juega un desafío completando los torneos globales desafíos especiales e incluso torneos privados no requieren gemas bien os explico mucha gente decía que una de las tareas que eran la de jugar en desafío no se podía completar si no gastabas gemas para cambiar la misión vale la tarea pues bien chicos nos acaban de explicar que esta tarea se puede realizar tanto en torneos mundiales y reales en torneos privados vale en torneos de los que se hacen por ahí vale que cuestan 10 gemitas también se pueden hacer en esos torneos en los desafíos en todos esos sitios es muy muy fácil poderla hacer con lo cual muy bien muy buena aclaración gracias a royal eapi porque mucha gente estaba gastando gemas para poder hacer esta tarea así que chicos hasta aquí el vídeo ponerme la palabra fénix para yo saber que habéis visto el vídeo completo y hasta el final decirme aquí debajo en los comentarios que os parecen estos cambios estos nerds si son suficientes o no y espero que os haya gustado nada más nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo